Vemos de que el acuerdo ha salido el 27 de octubre en la cual ella está suspendida. Entonces, si estando suspendida ella convoca, que es una sesión inválida, es una sesión no legal. Ya no está en funciones, ella ya no puede convocar. En defecto está haciendo sus funciones, está ejerciendo sus funciones el consejero delegado accesitario, el señor Leonel Villanueva, en la cual está convocando a sesión ordinaria número 11, hoy día a las 5 de la tarde, en la cual vamos a sesionar con 6 puntos en la agenda. Claro. Bueno, ¿la consejera está permitido ingresar aquí a la sala de consejero? Bueno, nadie le ha negado el paso, porque definitivamente si ella viene en son de paz y son de amigable a cumplir, bueno, a dejar bien establecido su cargo para que no tenga problemas posteriores, yo creo que no va a tener problemas de que ella ingrese, ¿no? Pero si ella va a querer subir a realizar una sesión aquí, no, pues ya no está en funciones. Yo creo que no debe ser permitido su ingreso. Claro, ¿cuáles son los puntos de agenda que se va a tocar en esta sesión a las 5 de la tarde? Nosotros tenemos 6 puntos de agenda, el cual tenemos la elección del nuevo secretario técnico, el cual también ya habíamos aprobado quitándole la confianza el día 27 por no cumplir con sus funciones, ¿no? Y al hacer rehusamiento de sus obligaciones con el consejero delegado accesitario, el señor Villanueva, que le ha hecho reiteradas veces peticiones para que cumpla con sus funciones y para que ponga en orden toda la documentación para que él pueda asumir. Sin embargo, no lo hizo, entonces no podemos continuar con un personal de esa manera, entonces el consejo en pleno por mayoría ha decidido retirarle la confianza, ¿no? Entonces vamos a hacer la elección del nuevo secretario técnico, porque el consejo regional no puede funcionar sin secretario técnico. Tenemos el dictamen de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social y Lucha contra la Pobreza, en la cual soy presidenta, para aprobar el padrón nominal de los niños menores de 6 años para que estos puedan ser atendidos y hacerles un seguimiento en lo que es en relación a salud, educación y en la RENIEC. Después tenemos otro dictamen también de la Comisión de Desarrollo Social para poder evaluar, ¿no? Nosotros vamos a pedir ahí la postergación de las evaluaciones de los profesores de nivel inicial y de básica regular para que estos puedan tomar, pues, como debe ser su capacitación y haber una conceptualización regional, como debe de ser, para que ellos puedan, que se llama, rendir su examen y sean evaluados a nivel nacional. Después tenemos un dictamen de planeamiento, esperemos que pueda estar aquí el de planeamiento para que pueda hacer una, ¿no? La aprobación del dictamen para poder hacer, dice, modificación de la ordenanza regional 01-2012. Después tenemos la aprobación del CAP provisional de salud, que también tenemos el expediente, vamos a tocar ese punto también en sesión, y tenemos aprobación para que el Pleno tome el acuerdo de poder regularizar la donación de las TIC en este tema, ¿no? Porque vemos que es un tema álgido y en la cual tiene que continuar para que este proyecto pueda culminar. ¿Pero cómo va el tema de las dietas? ¿Se va a cobrar el mes de octubre, el 3 de octubre las dietas? No, nosotros hemos sesionado el día 27 de octubre, el cual es una sesión fuera de tiempo, ¿no? A destiempo, porque las sesiones ordinarias empiezan y se hacen el primer jueves del mes. Entonces, en este caso no se hizo y yo creo que no podemos cobrar, ¿no? Porque no se ha sesionado como era debido. Y yo creo que tampoco nadie ha sesionado debidamente, ninguno tendría que cobrar, ¿no? Bueno, al final ellos han presentado una lista en la cual ellos han asistido, la cual tampoco nosotros fuimos convocados porque después de la primera sesión que fuimos convocados y no asistimos, ya no nos han vuelto a convocar nunca más. Entonces, yo no sé si para ellos no existimos porque los últimos acuerdos que tomaron de tres personas fueron tomados por unanimidad y yo no sé si tres personas es unanimidad, ¿no? Porque el pleno es de nueve, ocho con una suspendida y nosotros no hemos sido convocados para esa sesión. Entonces, somos mayoría, cinco, porque somos mayoría, y tres no llega ni al tercio, ¿no? Entonces, yo creo que no podría ser factible que ellos también quisieran cobrar. Porque al final, si ellos dicen que están trabajando por el pueblo y para el pueblo, el cobrar una dieta en la cual no hicieron nada, creo que no es factible, ¿no? Claro, estos acuerdos que han tomado en estas sesiones la consejera delegada y los tres consejeros, ¿no tienen validez en dos casos? ¿Qué lo dejas sin efecto? No, no, no. Y ahí sacamos también un acuerdo en el cual dejamos nulos todos los actos administrativos en los cuales ya se ha realizado a partir del 29 de septiembre. Entonces, definitivamente, todos los documentos, el despacho que ella ha hecho en este mes, no tiene, pues, quedan invalidados. Claro, pero esa última sesión que ha convocado la consejera Claudia Puma, ¿ustedes tampoco nos han convocado y tampoco nos van a aceptar en caso de que les llegue algún documento para la sesión? Pero, ¿cómo puede convocar una consejera regional suspendida? No tiene validez ni asidero legal por ningún lado buscándole. Lo que yo, por eso te decía yo desde un primer momento, de que capaz con los tres consejeros están haciendo una reunión de trabajo, que si ese está en su facultad, hacer reunión de ese trabajo, invitarlos a los gerentes, capaz eso puede ser posible, ¿no? Pero una sesión, definitivamente no. Pero, veamos lo que pasa más adelante. ¿Algo va a ser la parte final, consejera Eliana? No, invitar a la población y decirle que nosotros estamos aquí en el Consejo Regional atendiendo y haciendo nuestras funciones para las cuales hemos sido elegidos e invitarlos a la sesión ordinaria número 11 en el auditorio del Gobierno Regional a las 5 de la tarde.